¿Qué es el desarrollo de la generación de riqueza? El Uruguay hasta el 2004 tenía un producto interno reducido y estaba bastante abajo en cuanto a lo que era en América Latina la generación de riqueza por año y por cápita. Hoy es el país que genera más riqueza por año y por cápita de toda América Latina. Y aparte hemos logrado una estabilidad macroeconómica donde la deuda incide menos en el total de riqueza que se genera y eso es, no importa tanto el nivel de deuda que se tenga si lo que importa más es que se pueda pagar y que sea un porcentaje menor con respecto a la riqueza que se genera, también se ha logrado. Pero es como que hemos llegado con la estructura productiva que tenemos a un cierto techo, o se podrá crecer un poco, pero no demasiado más. Hoy por hoy, en el tiempo que nos toca vivir, la riqueza de una nación son mucho más, mucho más que los recursos naturales que son importantes, son la capacidad de dar conocimiento, agregar valor a lo que se hace. Y es más, o sea, si uno mira la evolución de los precios de las materias primas con respecto a la evolución de los productos terminados, crece mucho más rápido el valor de los productos que tienen más tecnología, más valor agregado que el producto, en términos medios, no importa medir un año, hay que medir el ciclo de 10, 20 años. Cada vez es más grande la diferencia que lo que hace que determina que tú requieras producir más materias primas para comprar los mismos productos normales de consumo que el ciudadano cada vez consume más. Por esa razón, lo importante es lograr a la estabilidad macroeconómica, lo que se ha hecho como país que nos pone en un lugar muy destacado en América Latina, agregarle, empezar a ver de qué forma desde el gobierno se logra ayudar a algunos sectores que tienen mucho valor agregado y mucha tecnología, de qué forma les ayudamos a desarrollarse. Que no van a ser cualquiera, obviamente, ni todos, sino que van a haber que elegir algunos, como ya lo han hecho algunos por su dinamismo propio, con apoyo de políticas gubernamentales, pero con un dinamismo propio, como es el software, donde Uruguay exporta algunos 100 millones de dólares, y no es que exporte a países de nivel poco importante que pueden comprar segundo nivel de tecnología. Los principales clientes son Estados Unidos, de la tecnología uruguaya en software. Como es sector, hay que buscar desarrollar muchos más para generar mucho más riqueza. A modo de ejemplo, países que han logrado un nivel de equidad y desarrollo muy importante como Finlandia, Francia, yo qué sé, tienen del orden de 3 veces nuestro producto útil interno por cápita por año. O sea, si habrá que dar un salto en calidad, hacia donde crece el mundo y hacia el mundo avanzado, que fue lo que de repente de la segunda guerra mundial adelante pasó y quienes gobernaron durante tantos años no entendieron, y nos quedamos medio enquilosados en algo, que es importantísimo, porque la producción primaria siempre va a ser importante en Uruguay, es más, Estados Unidos tiene un producto útil interno de producción primaria que es como el 40%, solo que después tiene como un 40 y pico de producción de media tecnología y un 15% de alta tecnología. Nosotros, alta tecnología, tenemos 1 o 2% o el nivel superior, tenemos 10, 12 de media tecnología o 15 y al resto es todo producción primaria. Ese es nuestro problema. O sea, primero hay que avanzar hacia ahí, que es el cambio estructural. Segundo, nosotros queremos que también para ese salto en calidad hay que abordar el tema de la educación en dos aspectos, lograr ya no solo la infraestructura que se ha logrado, porque hoy por hoy tenemos, si todos los muchachos inician, que terminan la escuela, terminan la educación secundaria, tendríamos clases de 32 personas, cuando hace 14 años serían clases de más de 60 personas. O sea, ha habido, para lograr el objetivo fundamental que es la universalización de la enseñanza secundaria, o sea, que todos los gurises y gurises terminen en la enseñanza secundaria, digamos, es un objetivo estratégico para el cual hoy tenemos infraestructura, lo que no está pasando. Y no podemos darnos el lujo de esperar 70 años como pasó con la universalización de la enseñanza primaria, no sé cuántos años, que fueron muchísimos años, porque justamente lo que decíamos, agregar tecnología, agregar valor, conocimiento, no nos permite los tiempos. Por lo tanto, hoy el problema que tenemos es que la no finalización de un importante número de niñas y niños, o de adolescentes y de ambos sexos, de la educación secundaria, tenemos que lograr que se termine y poner mucho énfasis en eso. Yo diría que también, como hoy la base del conocimiento son la ciencia, la biotecnología, los nuevos materiales, el software, la ingeniería, necesitamos aparte desarrollar un modelo educativo que genere más gente que le guste la matemática, la física, y no es que a mí me encanta, porque a mí me encanta y yo vengo de ese palo, no es camiseterismo, es objetivo. Hay economistas en el mundo que miden la potencialidad de desarrollo de un país de acuerdo a la cantidad de ingenieros, cada 100.000 habitantes que se reciben. A ese nivel hemos llegado y objetivamente nuestro sistema no facilita. Se calcula que Uruguay necesitaría 5 veces más ingenieros de los que tiene, y biotecnólogos, y expertos en determinados niveles, inclusive más profesionales del software en los diferentes niveles, a tal punto que hoy hay desocupación negativa en esas ramas de actividad porque falta gente. Tercer elemento, yo diría que es muy importante el tema de seguridad, recorriendo mucho más el camino que ahora se está empezando a recorrer, de entender que la seguridad no es un problema solo en el Ministerio Interior, sino que es multicausal y hay que atacarlo como multicausal, y para eso ponemos el ejemplo, creo que muy correcto, de lo que se está haciendo hoy, que es lo que se hizo en los Cudios de Carrasco, lo que se hizo en Los Palomares, en Cantera del Zorro, etc., en los cuales no iba solo el Ministerio Interior, se iba y después quedaban las bandas dominando el territorio, sino se va, se reprime y se detiene a las bandas, se destruyen los bánkers que ellos tienen, se saca a familias que habían ellos colocado, habiendo expulsado a habitantes de ese territorio, se recuperan las casas, se construyen casas, se construyen espacios públicos, o sea, y junto a la Intendencia, que hace todo eso, acompaña al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Desarrollo Social, recuperando el dominio del Estado en ese territorio, destruyendo las bandas en ese territorio y devolviéndose a los buenos vecinos, que son la mayoría, en una perspectiva de que eso quede y con mejor desarrollo urbano. Y bueno, yo diría que la tercera pata sería, bueno, mejorar y dar un salto cualitativo en políticas de vivienda y en lograr que todo lo que sean las políticas sociales vaya mucho más hacia el empoderamiento y brindar posibilidades de desarrollo propio de las personas de menor condición social y, digamos, dejando todo tipo de asistencialismo. Yo diría que son los cuatro ejes que yo veo, por lo menos, centrales necesarios. Y que aparte, más o menos, como no existe rivalidad, sino que hemos encargado la campaña con un nivel de complementaridad, pese a lo que, bueno, alguna gente parece que dice, lo estamos más o menos encarando todos iguales y apoyándonos entre todos.